Que bueno, es un compromiso personal, un compromiso de partido y un compromiso que no me van a dejar que me escape los compañeros y compañeras de Fuerteventura. Yo sí terminaré el hospital de Fuerteventura, yo sí haré las plazas sociosanitarias que necesita la isla de Fuerteventura y yo sí trataré a esta isla con la dignidad que se merece, conforme a la dignidad de su gente, a la capacidad de trabajo y al potencial que tiene, impulsará el parque tecnológico, no solo con cemento, sino también voy a llenarlo de contenido como los centros sociosanitarios y los centros sanitarios de esta isla y terminaré los colegios que faltan. En cualquier caso, estamos muy preocupados los socialistas por lo que está pasando en nuestro mar. Los socialistas de la isla de Fuerteventura, los socialistas de Canarias, nos opusimos con fuerza a que se pusieran en riesgo nuestras playas, nuestro turismo con el petróleo. Hoy vemos como un incidente que está por aclarar, está manchando nuestro mar y nuestras playas. Nos mintieron desde el primer día, dijeron que no iba a haber vertido, dijeron que ponían todos los medios a disposición y que no llegarían a nuestras playas. Uno tras otro, las noticias han sido desmentidas por la realidad, las declaraciones han sido desmentidas por la realidad y exigimos, seguimos exigiendo que se pongan todos los medios y dentro de poco exigiremos que se depuren responsabilidades. Estoy segura de que las hay y que tienen nombre y apellido. Estás contando con el apoyo de la candidata a la presidencia del gobierno y con unas listas, me imagino, con las que pretenden llevar a cabo el proyecto de Fuerteventura. Así es. Hoy estamos para ayudar a la candidatura de Puerto Rosario, todas las listas del resto de municipios de la isla de Fuerteventura y también, por supuesto, la del Cabildo. Pero desde luego hemos pedido a la candidata presidenta del gobierno de Canarias, a Patricia, que estuviera hoy aquí, ya acaba de decirlo, es decir, los compromisos más importantes de Fuerteventura es el empleo, sin lugar a dudas. Una isla que tiene el 33% de desempleo es una isla que no tiene oportunidades. Además, también es cierto que vamos a pedir nuestra cuota como isla que somos de responsabilidad de inversión en infraestructuras públicas básicas. Para nosotros los socialistas básicos es la sanidad, la educación y, desde luego, las políticas sociosanitarias. A partir de ahí, seremos solidarios con el resto del territorio. Pero una isla que se ha ganado a pulso de ser la tercera isla en importancia económica de Canarias, por delante, por supuesto, de Lanzarote, por delante, por supuesto, en Canarias Interdictas desde el punto de vista del potencial turístico, creo que nos merecemos al menos una parte de lo que aportamos a las arcas de los impuestos de la comunidad autónoma y de este país. Esto es importantísimo y eso es lo que queremos trasladar hoy a todas las candidaturas que vienen de la isla de Fuerteventura, que ese es el mensaje que hay que salir a la calle, que hay que exponer a los ciudadanos. Primero, que tenemos un equipo renovado. Segundo, que tenemos un equipo de personas comprometidas con y con la sociedad y para la sociedad. Y, por lo tanto, creemos que tenemos el bagaje, la experiencia de que estos tres años y medio, casi cuatro, ya tanto el gobierno de Canarias, como la isla de Fuerteventura gobernando, la experiencia que nos ha dado, la responsabilidad que nos ha tocado, creo que hemos sido responsables en las situaciones económicas de crisis que ha vivido este país, por supuesto. Gracias. 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 Amigos y amigas de Puerto Rosario, Amigos y amigas de todos los municipios de Puerto Aventura, afiliados y simpatizantes del Partido Socialista, buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidas en el texto de presentación de candidatura que hacemos hoy en este magnífico lugar. Inicialmente, dan las gracias por estar aquí, hoy para arropar a nuestros candidatos y candidatas, a los distintos puestos de responsabilidad en los ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias. Darles las gracias también por confiar en nuestro proyecto socialista, en estos tiempos en que la política está siendo poco considerada. Nuestro propósito es gobernar desde la pluralidad y cercanía, que es una de las máximas socialistas, gobernar para el pueblo y con el pueblo. Por ello, queremos oír la voz de todos los vecinos y las vecinas. En el ámbito local, trabajaremos actualmente para servir la ciudadanía, ya que es el ayuntamiento y institución más cercano a los ciudadanos, esta debe ser amable y sensible con los problemas de las familias. Por ello, presentamos la elección del grupo de personas entusiasmadas, honoradas y trabajadoras. La experiencia de la unión política, Roja Hernández. Y le hablo a la otra persona con mucha ganas de trabajar y experiencia de la unión pública, en el ámbito educativo, que ahora se entra en el carril político. Como candidato a la alcantía del movimiento de Puerto Rosario, junto al señor Carlos Rodríguez. Gracias. El compromiso del municipio implica su contacto diario y consumirte. Queremos resolver su problema. Gregorio Soto. María Dolores Medellín. Vicente García. María Carmen Cabrera. Cristófer Soler. Dunia Martínez. Raúl Cabrera. Juliana Castillo. La carente de todos, candidato a la alcantía de Pájara. Rosa Beira. Rosa Beira. Fares Sosa. Lucía Tarriba. Jorge Martín. María Soledad. Manolo Alba. Alexandra Da Silva. José Fernández. Carmen Tene. Oliver Trujillo. Davidia Acosta. Cristófer Soledad. Cristófer Soledad. Cristófer Soledad. Candidato a la alcantía de Betancuría. Para que todos los municipios tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades de la actualidad. María Carmen Barrios. José Luis González. José Luis González. Carmen Cabeza. Marcos Díaz. Ramón Torres. Yanira Domínguez. Jacinto Simón. Rosa Fernández. Candidata a la alcaldía de La Oliva. Las personas que pudieron estar con el centro de nuestras propuestas. Gobernando con eficacia y cercanía. Sabemos que es posible porque ya lo hemos demostrado. Julio Santana. Joana Pérez. David Baragaño. Esperanza Rodríguez. Marcelino Morales. Sara Estevez. Cipriano Vera. Soraya Montelouro. José Falqué. Nuria Morena. Caiced Fuentes. Candidato a la alcantía de Antigua. Aplausos. 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 Monserrat Abege. Mónica Ruiz. Antonio Hernández. Kira Vitar. Alejandro Echari Juleyma Suárez Carlos Gutiérrez Cristina Muñiz Eusebio Soto Inequila Andera, candidato al Parlamento de Canarias por la Isla de Fuerteventura La libertad, la soberanía, la solidaridad y el progreso son los mayores Que les quiero resimular la educación, los servicios sociales y la democracia Nuestras prioridades Juntos lo conseguiremos y gobernaremos para la mayoría Rosa Bella Ventura García Sandra Ramírez Agustín Santana Omaira Valdivia Juan Ben Fuentes Yanira Domínguez Díaz Acosta, candidata a la presidencia del Camino de Fuerteventura Y Patricia Hernández, candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias Juan Ben Fuentes Juan Jiménez José Farzoto Cefedino González Jero Toledo José Luis González Tania Álvarez 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 No todo el mundo quiere ponerse de frente ante los problemas, no todo el mundo quiere ponerse de frente ante las críticas de otros que hacen la labor política cada día que esté más coraje, más apto si se me permite esa presión. Por culpa de unos pocos estamos siendo todos castigados, por culpa de unos señores que lo que quieren es amasar fortuna, traicionar a su forma de conciencia y lo que es peor, traicionar a su propio pueblo. Por lo tanto, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de España. Esta situación de crisis, como nunca antes se había vivido en la historia contemporánea de este país y desde luego por supuesto por su aventura, ha roto muchas ilusiones, ilusiones de jóvenes preparados. Que la familia, como decía antes en la organización de la patricia, toda la familia, los abuelos, los padres han trabajado duramente para que puedan dar una educación a sus hijos que hoy, hoy ven guardada esa posibilidad. Y es una obligación de nosotros, los socialistas, los socialistas, de dar la oportunidad, crear las oportunidades para que haya desarrollo en Canarias, para que haya futuro, para que haya brillo y perminio hoy que están en nuestras escuelas. Para que, nuevamente, podamos guiar el futuro, afrontándolo con seriedad, afrontándolo con tres años y medio del presupuesto. Porque el señor Saúl, aquí está, que se marchó como 20 años antes lo venía haciendo el Partido Popular, seis meses y un año antes de acabar las elecciones, para hacerse lo que se peleaba con su social comisión canaria, para enfrentarse a las elecciones, engañar al ciudadano y volver a recibir los votos y volver a pactar durante 24 años. El Partido Socialista, en estos cuatro años que ha gobernado y tres años y medio del presupuesto, como lo hemos dicho, hemos hecho un gobierno y un partido de gobierno decente. ¡Gracias!